Quiero enviar en nombre de Valencia mi más sincera felicitación a la ciudad de Odessa en la celebración del 228 aniversario de su fundación. Es un honor y un orgullo para Valencia mantener los lazos de hermanamiento que nos unen desde hace 40 años. Y hoy se hace más necesario que nunca transmitiros todo el apoyo, la estima y la solidaridad de los valencianos y valencianas ante uno de los episodios más terribles e injustos que está viviendo la población de vuestra ciudad y vuestro país. Una ayuda como la que el pueblo de Odessa ofreció a Valencia durante la Guerra Civil Española. Por eso queremos seguir afianzando la amistad y la colaboración de nuestros pueblos a través del intercambio de experiencias culturales, educativas, deportivas y económicas, así como trasladaros nuestro firme compromiso con la paz y los derechos humanos. Un abrazo y mis mejores deseos para el pueblo de Odessa. Gracias.